Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como ya sabéis, el nuevo Call of Duty Modern Warfare me ha salido a la venta hace unos días y hoy os vengo a dar aquí un poco mis primeras impresiones, deciros qué es lo que más me está gustando, lo que menos, qué cambios haría a corto plazo, etc. Así que primero voy a comenzar a hablar sobre lo que más me está disgustando a día de hoy y qué es lo que antes cambiaría. Como digo, lo que menos me está gustando es el diseño de los mapas. En un par de días os subiré un vídeo hablando solo sobre este tema, ya que es el tema sobre el que más está hablando todo el mundo, pero básicamente, para que os hagáis una idea, creo que los mapas son demasiado grandes, creo que tienen demasiadas ventanas por edificio y este creo que es uno de los grandes motivos que provoca que haya tantos camperos por partida y que estropea mucho la experiencia del juego. Hoy vamos a dejarlo ahí, es lo que menos me está gustando del juego, pero como digo, mañana o pasado os subiré un vídeo hablando sobre esto, así que estad atentos. Lo segundo que menos me está gustando es el time to kill actual. Esto es algo que ha cambiado en relación a la beta y si ya en la beta lo notaba algo bajo, ahora muchísimo más. Creo que se necesitan poquísimas balas para matar y que el tiempo de reacción es minúsculo. De hecho, esto junto al multiplicador de daño por disparo en la cabeza, hace que en muchas ocasiones note el típico insta kill, el que parece que te matan de una bala. Siempre lo he dicho, para mí matar de 3 a 5 balas sería lo ideal, hay que tener en cuenta el tipo de arma, la distancia, etcétera. Obviamente no puedes matar de 3 balas con una MP7 a 40 metros, igual que con una escopeta no puedes matar de 3 balas a 10 metros. Pero sí moverse entre estos valores de 3 a 5 balas. Para mí, para que os hagáis una idea, el time to kill que tuvimos en Black Ops 2 fue perfecto. El de Black Ops 3 también me encantó, o el de Modern Warfare 3 también me parecía un gran time to kill. La tercera cosa que menos me gusta y que bajo mi punto de vista es junto al diseño de los mapas y al time to kill lo que hace que haya tantos camperos actualmente en este Modern Warfare, es el minimapa. Sí, ha habido una mejora con respecto a la beta, pero yo sigo queriendo un minimapa como el que hubo siempre. Los camperos saben que si el enemigo no tiene un UAV, pueden disparar todo lo que quieran que no van a ser vistos. ¿Para qué tenemos el silenciador? Si la gente no quiere salir en el minimapa, que ponga el silenciador con las consecuencias que eso conlleva. Menos daño y menos distancia efectiva. No sé, yo creo que si el minimapa volviera a estar como siempre habría menos camperos y espero que los de Infinity War finalmente decidan volver a ponerlo como siempre. Después de todo esto, también hay otros problemas menores que he visto, como algunos bugs que te tocan un poquito las pelotillas o el movimiento de los soldados que me parece un poco lento. Pero bueno, el tema del movimiento tengo que probarlo más porque en este Call of Duty según las ventajas que llevas, el arma, los accesorios, etc. también cambia bastante la velocidad a la que se mueve tu soldado. Y yo solo he probado unas cuantas combinaciones, hay muchas y por lo que tampoco creo que pueda opinar muy bien sobre este tema. Pero bueno, las combinaciones que he probado me parece que deberían poder sprintar durante más tiempo seguido y que sin sprintar el soldado debería moverse un poquito más rápido. Pero bueno, como digo, ya probaré más combinaciones y ya hablaré sobre esto más adelante. Y bueno, eso sería básicamente todo lo que cambiaría así a corto plazo. Lo que más me está gustando, al igual que os comenté en la beta, son las armas, la sensación al disparar, el retroceso, su sonido, la gran cantidad de personalización de accesorios que hay, de camuflajes, etc. Eso me parece increíble. Después, los modos de juego también me están gustando todos. También el modo cooperativo, la campaña no la he jugado, pero bueno, todo el mundo habla maravillas de ella, entonces seguro que a mí también me va a gustar. Y también hay que recordar que en unas semanas van a meter un megaparche de 50 GB con muchos más modos de juego que faltan, como el mítico Punto Caliente. Espero que metan el Punto Caliente, porque si no ahí tenemos un problema. Y con el pase de batalla que tendremos también este año por primera vez en Call of Duty. También habrá modo Liga, que ya sabéis que es algo que a mí me encanta y que siempre me importa mucho que haya un buen modo Liga en cada entrega. Y que, por cierto, la última entrega que hizo Infinity War, que fue Infinity War, pues madre mía, cuánto es Infinity. No lo hicieron nada bien, hicieron un modo Liga pésimo, así que espero que os portéis bien este año. Y nada, hasta aquí mis primeras impresiones del juego. Ahora a rezar para que tanto Infinity War como Activision nos hagan caso y vayan cambiando y arreglando las cosas que no nos gusten. Y el tiempo dirá si este se convierte en un gran Call of Duty o se hunde en la miseria como Ghosts. Así que me gustaría saber vuestras primeras impresiones sobre este Modern Warfare. Aquí por los comentarios ponedme qué es lo que más os está gustando y lo que menos. No olvides suscribirte si todavía no lo estás y de activar la campanita para que te notifique de mis próximos vídeos que como os dije, mañana o pasado subiré un vídeo hablando sobre los mapas de forma más profunda, diciendo qué es lo que cambiaría, cómo lo haría, etc. Así que nada, dicho todo esto, espero de verdad que os haya gustado. Dale a like si se hace así, convertirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chavales. Adiós. 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 Gracias.